Hola, ¿cómo están? Yo soy Pamela y hoy les traigo una manualidad súper especial para Halloween. Vamos a aprender a hacer unas bolsitas con dulces, pero como tipo fantasma. Van a ver que quedan súper bonitas y son bien fáciles de hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado, ya tienen una opción para cuando toquen su puerta y les piden los caramelos y les darles algo súper bonito y fácil de hacer, entretenido también. ¡Hasta la próxima!